Tintes clásicos en el fútbol mexicano, porque de hecho se tratará las semifinales de clausura 2023. Por un lado, Chivas y América colisionarán en una especie de clásico nacional, mientras que por el otro, la ciudad de Monterrey vivirá una edición de clásico regiomontano, la novena en la historia de las fases finales del fútbol mexicano, en donde ambos conjuntos dividen de hecho series. Tigres ha llevado cuatro y Monterrey el mismo par. ¿Cómo vienen los dos equipos, tanto el de Víctor Manuel Bucetich como el de Robert Dantes y Woldiwen? Los de Bucetich se clasificaron venciendo a un Santos aguerrido, pero que no pudo dar mucho juego. Rayagos a lo mejor no dio la versión que se había estado viendo en la fase regular de este mismo torneo, sin embargo, con base en contundencia y en calidad individual, sacó la gesta frente a los guerreros. Tigres naufragó un tanto en el estadio NMSU 10, pero con una luz llamada Sebastián Córdoba y por supuesto la ayuda de André Pierre Gignac sacaron adelante una eliminatoria que se le había puesto muy cuesta arriba. Reitero, cuatro de estos tipos de enfrentamientos se los ha llevado Tigres, cuatro los rayados. De hecho, el último se dio en el clausura 2019 cuando Tigres tiró de su mejor posición en la tabla y terminó echando a los rayados de Diego Alonso de la fiesta grande con ese criterio y habiendo empatado a uno en el marcador global. El último antecedente fue este mismo torneo donde un bombazo también de Luis Romo sacó a Nahuel Guzmán y a Tigres del partido y terminó por llevarse la edición 129 del derbi Regiomontano. Se prevé que los Regiomontanos lleven a cabo los partidos el próximo miércoles 17 y por supuesto el sábado 20 en el estadio BBVA. Todo esto con fecha a confirmar por la liga. El clásico Regiomontano estará presente en las semifinales entre dos equipos llamados de los mejores en tanto nómina, plantilla y por supuesto dirección técnica del fútbol mexicano.